Bueno, el Congreso de LASA acá en Bogotá, Colombia, nos permite cruzarnos con académicos, académicas y también con muchos amigos y amigas de la red CLACSO. Acá estamos con Isabel Piper, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, que coordina el programa Psicología de la Memoria, es co-coordinadora del grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia y el programa de especialización Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencia y ex integrante del Comité Directivo de CLACSO. Isabel, gracias por recibirnos. No, a ustedes. Bueno, bien sabes que la consigna central que aglutina este Congreso de LASA es reacción y insistencia, imaginar futuros posibles en las Américas. ¿Qué te dispara esa consigna de LASA? Bueno, creo que es tremendamente significativo en este momento poder rescatar, en primer lugar, el tema de la resistencia y de la necesidad y la importancia que tiene la resistencia en este contexto de avance y auge de las derechas y de aumento del autoritarismo y de la represión política en nuestros países, inclusive en gobiernos que no se dicen de derecha, como el de mi país, donde hay una fuerte represión a pesar de no ser un gobierno de derecha. Entonces creo que el tema, primero el tema de la resistencia es un tema que es fundamental de trabajar, de mirar, de analizar las distintas estrategias, las distintas formas de resistencia que se van adoptando y que van surgiendo y se van desarrollando a las distintas estrategias de ejercicio de poder que también se va transformando. Y la imaginación de futuros posibles, bueno, es esencial porque parte de los procesos de resistencia tiene que ver con ejercicios de imaginación política, con ejercicios de pensar, otras sociedades, otras realidades, aunque sea difícil imaginarlos en momentos como los que estamos. Y a ti te parece que este es un buen ámbito, ¿no? Para entrecruzar opiniones, análisis, sacar algunas conclusiones. O sea, Colombia es un excelente escenario para eso en este momento, porque es un país que con todas sus contradicciones y problemas tiene en este momento un gobierno que está desarrollando un proceso donde está tratando de implementar precisamente eso, ¿no? Un gobierno que tiene el eslogan de la justicia, la paz, ¿no? Que vamos a terminar con años de guerra y de un conflicto armado que ha dividido esta sociedad profundamente. Hay que saber que es el tercer congreso de LASA en Sudamérica, ¿no? Después de Río y Lima, en 42 ediciones, ¿no? Impresionante, sí. Que solo sea el tercero. Bueno, habrá más seguramente. Seguramente espero. Bueno, venimos del año pasado especialmente de varias conmemoraciones o de Vuelta a la Democracia en Argentina o de golpes de Estados en Uruguay y en Chile, ¿no? En ese contexto de avances y de agresiones de las ultraderechas, ¿cómo consideras, cómo evalúas el tema de la memoria, de la defensa de los derechos humanos? Hay mucha reivindicación también de las dictaduras del pasado, ¿no? En ciertos sectores. Bueno, creo que, como se llama en este momento, de auge de los autoritarismos y de las derechas, ¿no? Y de estas democracias que tenemos, de estas democracias liberales, representativas, que cada vez han mostrado más su rostro autoritario, ¿no? El otro día un colega hablaba en uno de los foros, Claxo, en los que estuvimos de democracias dictatoriales, de dictaduras disfrazadas de democracia. Y en ese sentido, es muy importante poder develar y mostrar que la violencia represiva de los Estados no es una cosa exclusiva del pasado. Entonces, que los ejercicios de memoria sobre la violencia de Estado no solamente traen las memorias del pasado, sino que se integran y se articulan con estas violencias que estamos viviendo en el presente. Porque estamos viviendo un escenario tremendamente violento, de fuerte represión a las disidencias de distinto tipo, ¿no? De fuerte represión a cualquier forma de subalternidad, pero también a cualquier forma de lucha contra hegemónica. Entonces, en ese contexto, por una parte, es fundamental no solo las memorias de la violación a los derechos humanos en otro contexto, sino que también las memorias de las luchas en otro contexto y qué aprendizaje nos entregan esas memorias de las luchas y cómo nos alimentan las resistencias actuales. Pero, por otro lado, también la visibilización y la conciencia de que estamos en un escenario tremendamente represivo, donde hay una fuerte represión política, policial, y por parte de los distintos agentes del Estado. Bueno, evidentemente no se puede hablar de Latinoamérica como una región homogénea, hay muchas diferencias, pero creo que es importante mostrar que hay no solamente una represión fuerte, sino que diría yo un aumento de la legitimidad de la represión y cada vez una pérdida de legitimidad de la democracia y una pérdida también de un vaciado de contenido de la idea de derechos humanos. Creo que nosotras también hemos cometido el pecado de entregarle el concepto a las democracias liberales que ellos, esos sectores, o esas democracias, o ese sistema se apropió del concepto de derechos humanos, vaciándolo de contenido y convirtiéndolo en algo propio, o afín, o útil para el neoliberalismo, y nosotros dejamos que se lo llevaran. Y creo que también es momento de reapropiarse del concepto, de llenarlo de otros contenidos, de nuevos contenidos, y de centrarse en las prácticas de defensa de los derechos humanos y de violación, y de densificar el contenido, las contradicciones, las dimensiones, y creo que es una tarea fundamental para las ciencias sociales y humanas. Sacarlo solamente de la discusión jurídica e institucional y devolverlo a la discusión de las ciencias sociales y humanas. Y en ese sentido, ¿consideras que cuesta transmitir a las juventudes, a las nuevas generaciones, esa importancia, ese concepto de memoria, de derechos humanos, de lo que han vivido otras generaciones bajo dictaduras? Yo pienso que no. Yo creo que hay un fuerte interés por parte de las nuevas generaciones de conocer, de saber, de conversar, que hay pocos espacios, y hay pocos espacios de diálogo para eso. Lo que yo he observado es que efectivamente las nuevas generaciones son a veces reacia a recibir esta información como receptáculo, o sea, como si fueran receptáculos de memoria y sujetos pasivos, sujetos que tienen que recoger y aprender la memoria de las otras generaciones. Y eso sí, y se entiende perfectamente, o sea, que sean reactivos a eso y no muy abiertos. Sin embargo, cuando se invita a los jóvenes o se les abre espacio para construir sus propias memorias y para establecer diálogos, ¿no?, donde los jóvenes son actores y actrices activos en hacer memoria, yo no he tenido esa experiencia. En general he tenido la experiencia de mucho entusiasmo y mucho aporte, y que es algo muy enriquecedor para nuestra sociedad. Sin duda. Para terminar, Argentina y Chile comparten miles de kilómetros de frontera y están muy interrelacionados. ¿Cómo ves desde tu país lo que está ocurriendo en la Argentina con el gobierno de Javier Millet y todas las consecuencias que lo trae a todo nivel, ¿no? Falta de Estado, negacionismo, etcétera, etcétera, y agresión a todo lo que es política de género y las mujeres y el feminismo. Tremendo, tremendo. Cómo borran, como a veces la derecha, bueno, generalmente, ¿no?, la derecha borra de un plumazo y tan rápidamente todo aquello que los gobiernos progresistas han demorado años y los movimientos sociales han demorado años en conseguir y en construir. Y bueno, además es lamentable cómo muchas veces nos está tomando a nosotros, a Chile, como un ejemplo de aquello que debería ser en temas que son precisamente los que nosotros estamos tratando de combatir y de resistir. Entonces, en ese sentido yo diría, compañeros argentinos y compañeras, mírennos y vean cuál sería su futuro si es que sigue por ahí. Y no es bueno. No es bueno la pérdida de las libertades y el debilitamiento de la democracia es tremendo y es muy difícil de revertir. Sin duda, sin duda. Gracias, Isabel, por ayudarnos a pensar y analizar un poco la realidad y el futuro, ¿no? No, muchas gracias a ti, Eric. Y mucho gusto estar aquí.